Las elecciones primarias en Honduras, que celebran los tres partidos políticos más representativos, se desarrollan este domingo en un ambiente de normalidad y de gran afluencia de votantes pese a la pandemia de COVID-19. No obstante, a primeras horas de los comicios se registraron incidentes menores, como la apertura con demora de algunos centros de votación o la ausencia en las mesas de los representantes de algún partido. En las afueras de varios centros de votación custodiados por policías y militares, se observan largas filas, donde muchas personas ataviadas con mascarillas no están respetando las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento de dos metros, para evitar contagios del coronavirus. Uno de los centros de mayor afluencia fue el de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en Tegucigalpa. Hasta allí llegó Álvaro Gutiérrez para ejercer su voto y servir de observador de los comicios. Además llamó a los jóvenes a ejercer su derecho para lograr los cambios que necesita el país. La única forma que cambiemos el futuro del país es a través del trabajo que puedan hacer los jóvenes en este día. Es muy importante que la juventud diga presente, porque todo el futuro del país depende de ello. Unos 4,8 millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir a los candidatos a la presidencia del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.